Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Una jornada breve pero muy sustanciosa, poco menos de 140 kilómetros con varios puertos de por medio en este sur del Tirol estamos en pleno territorio de las Dolomitas en donde se midieron las fuerzas con los mejores escaladores pero con un hombre que se ha sabido defender hasta el final al inicio parecía que el equipo del Bahrein quería mover muy rápido la carrera y metió a varios corredores tratando de meter también presión en una fuga sin embargo parece ser que eso no resulta y a final de cuentas Franco Pellizzotti no pudo quedarse mucho tiempo con Vincenzo Nibali pero un equipo que sí supo montarse en esa fuga fue el equipo del Movistar se metió con Winner Anacona y con André Amador para hacer la escalera más tarde para Nairo Quintana el momento llegó en el ascenso del tercer premio cuando se iba a llegar por tercera ocasión a más de 2000 metros de altura Nairo Quintana intentó hacer la diferencia, trabajaron con André Amador, con el mismo Winner Anacona también ya al final de la etapa y resulta que en todas, en todas responde Tom Domulán tanto así que también él mismo intentó hacer un ataque como diciendo no me estorbaron, no me hicieron daño aunque me quedé solo sin gregarios, pude defenderme hasta el final pero eso sí, cuando empezaron a atacar otro tipo de corredores como Thibaut Pinot, como Ildur Sakarin le pidió un poco de ayuda a Nairo Quintana y al mismo Vincenzo Nibali pero ninguno le ofreció una respuesta a esa salida de otros rivales que volvieron a recortar tiempo en la clasificación general adelante, sufriendo su propia desgracia por así decirlo fue Miquelanda porque estuvo trabajando la etapa sumó puertos de montaña, sigue líder de la clasificación de la Maglia Azurra pero TJ Van Garderen que también venía arrastrando la cobija porque no podía quedarse con ningún puesto de clasificación general el de los Estados Unidos le da al BMC la segunda victoria de etapa en este Giro de Italia a su equipo y también él se saca una espina del pecho porque no había podido rendir en esa clasificación general Nairo Quintana y Fernando Gaviria hablan con nosotros sobre esta etapa Bueno, hemos trabajado como pensábamos con el equipo el líder estuvo fuerte, respondió a los ataques en su momento cuando pensábamos movernos y bueno, eso impidió terminar el desarrollo como pensábamos inicialmente luego quisimos endurecer un poco más la carrera en cara al final pero hemos visto que al final el líder también de hecho ha respondido ataques y bueno, luego cuando nos veíamos los tres ahí un poco han aprovechado a los otros y se han marchado un poco mientras nos vigilábamos y han tomado un tiempo importante donde también vuelven a estar más cerca de la general y va a estar un poco más interesante No lo sé, de mi parte creo que no puedo ayudar más porque ya mis piernas están en el límite que apretan un poco en la subida y soy de los primeros que me quedo hoy creo que fui el quinto pero cogí ritmo y así logré entrar otra vez en el tiempo entonces creo que es complicado porque ayer hice un desgaste grande por ayudarle y hoy intentamos llegar en el límite y lo hemos logrado entonces día a día iremos haciendo el objetivo que es conservar la camiseta Se sigue demostrando que el Movistar es el mejor equipo el que está más formado, el que ha mostrado la estrategia pero todavía no se ha encontrado el punto flaco de Tom Domoulin en la montaña en esta etapa de viernes tendremos un ascenso que también debería estar marcando alguna diferencia veremos si entonces se puede encontrar la respuesta a este acertijo que todavía ha planteado en la carretera el holandés vestido de rosa Desde Ortizay, Georgina Ruiz Sandoval para Bicigoga.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Forces точativas del prensa queana mción, el que 17 ditanjal comandarte autreags地方 vivienden por Colombia designer designer 美